Tenemos ya en la línea al señor diputado César Cravioto Romero, él es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado César Cravioto, agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás Eduardo? Un saludo para ti, don Hitorio. Pues bien, aquí arrancando el día de hoy, enterándonos de lo que pasó allá en Colima, ganó el PRI nuevamente, ¿no? Que fue en coalición con todos los demás partidos y le pegó durísimo al PAN. No ganó el PRI, yo subí un, subí un Twitter, subí un Twitter hace unos minutos, hace unas horas, diciendo que que había sido una lucha entre pandillas y que la pandilla que más boletas clonadas metió fue la que ganó. Y como la pandilla más, que tiene más experiencia en eso, es la del PRI, pues le ganó a la pandilla del PAN. Pero eso no es democracia, no tiene nada que ver con la democracia. Pero fueron PRI, Partido Verde, Ecologista de México, PT, Panal. Sí. Y el PAN se fue solito, ¿no? Los azules, ni bandera pintaron, dicen. Así es, cuatro, cuatro de la pandilla se juntaron y metieron más boletas clonadas que la otra pandilla, por eso, por eso se quedaron con la gobernatura, pero eso, insisto, no tiene nada que ver con la democracia. Pues durísimo, porque ya salió Jorge Luis Preciado a decir que ni Pío va a decir, que va a cumplir su palabra y que va a aceptar, pues las cosas como se presenten, ¿no? Difícil allá en Colima, pero aquí en la Ciudad de México, y la intención es que nos puedas decir cuál es la postura de Morena y por qué están proponiendo la cancelación de las fotomultas. Bueno, porque es un atraco, es un atraco para los habitantes del Distrito Federal, no solo estamos pidiendo que se cancele ese contrato, es un contrato ilegal a todas luces, porque la responsabilidad de aplicar el reglamento es de la autoridad, no es de una empresa particular. Y además que le están poniendo aparte a disposición de particulares, los datos personales de todos los ciudadanos, que tenemos vehículos, ¿no? ¿Dónde está esa secrecía que tendría que haber? No, pues está, está solo en la ley porque no la están aplicando aquí en el Distrito Federal, por eso nosotros, porque hay muchas irregularidades con ese tema del contrato, primero, está de que la responsabilidad es de la autoridad aplicar las multas, segundo, de que se le está dando un contrato a una empresa, y esa empresa se está quedando con la mitad, uno de cada dos pesos que se recauden por esas multas, se le van a ir al bolsillo de unos empresarios, en lugar de que se vaya a las arcas del gobierno de la ciudad, para que se haga, para que se bachen las calles del Distrito Federal, que están hechos un desastre, para que se pongan luminarias, para que los programas sociales, ¿no? Lo que quiere el gobierno de la ciudad es enriquecer a un grupo de empresarios. Diputado, por lo menos que pongan buena señalización, ¿no? Hoy venía circulando en una avenida, este, y dice velocidad máxima veinte kilómetros por hora sobre Monterrey, ahí a la altura del mercado este de Monterrey, de avenida Monterrey, Campeche y Coahuila. Ajá. Bueno, hay un tramo donde dice velocidad máxima veinte kilómetros. Exactamente, después cincuenta, y después le vuelven a bajar a veinte, ¿no? Pues, ¿cómo le hace uno para enterarse qué, cuál es el tramo de veinte y cuál es el de cincuenta? Justamente en la mañana el diputado Felipe de la Cruz, que es de Iztacalco, me decía exactamente lo mismo que estás, que me estás diciendo tú, pero en una avenida de Iztacalco, lo mismito, que bajando de un puente te dicen veinte, después ya te dicen cincuenta, y otros treinta, cuarenta, mientras adelante, otra vez veinte. Pero diputado, ¿saben qué me fijé? Por ejemplo, en lo de los puentes. Ajá. En la bajada del puente ponen el el anuncio de menor velocidad. Así es. Y ahí adelantito está la cámara. Así. Entonces, cuando viene uno con el vehículo, toma la bajadita, y automáticamente, aunque uno no quiera, el vehículo imprime mayor velocidad. Es un atraco, por eso decimos, es un atraco. Mira, estas empresas también tienen la concesión en Puebla y en Jalisco, pero en Puebla, y hay decenas de miles de quejas de los jaliscienses y de los poblanos, pero además, ahí se quedan con cien pesos por cada multa. Cien pesos por cada multa. Cien pesos. Aquí se van a quedar en un promedio con setecientos pesos por cada multa. Hijos de Dios. Hijos. No, de Dios, no. ¿Quién tendrá metida ahí las manotas? Porque seguro ahí hay unas manotas metidas, ¿no? El gobierno del Distrito Federal, algún funcionario del gobierno de la ciudad. Pero grandote. Ya les caímos en la maroma. Ajá. Por eso les vamos a echar atrás este contrato. Además, este contrato, fíjate, lo irregular. Se pidieron las especificaciones técnicas de las cámaras y las reservaron por no sé cuántos años, porque es casi, casi, este, se crecía de estado. De, de. Tema de seguridad nacional, ¿no? Tema de seguridad. Y los datos de, y los datos de los ciudadanos no son temas de seguridad nacional. Esos deberían ser temas de seguridad nacional, exactamente. Y otra cosa, que en el contrato, se habla de cinco mil multas diarias, ciento cincuenta mil multas mensuales, un millón ochocientas mil multas anuales. O sea, que le están poniendo la cuota para la empresa, para que cometa todas las arbitrariedades del mundo que quiera. Pero, vamos a tirar ese contrato, porque ese contrato es ilegal, y además tiene, está causando muchas molestias entre los capitalinos. Diputado, ciento cincuenta mil multas al mes. Al mes. De a setecientos pesos. Ah. Vienen representando más o menos que son quince, como cien millones de pesos, ochenta millones de pesos, a este, mensuales, ¿no? Ah, sí, bueno, no, no, más, casi mil, ah, mensuales. Sí. Más de, más de ciento cincuenta millones. Porque nosotros estamos calculando que de multas van a sacar, si, si se quedan con estos precios las multas, y con estas cantidades, más de dos mil millones de pesos. Híjole. Mil millones para los cuates empresarios del gobierno de la ciudad. Y qué, qué lástima que no tenemos cuates así, ¿no? No, 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 qué lástima que tengamos estas autoridades que en lugar de pensar en los capitalinos piensan en sus cuates. Pero como Morena sí piensa en los habitantes de la Ciudad de México, y sí, vamos haciendo encuestas, y estamos levantando firmas para que se vaya plebiscito. Nosotros queremos llevarle más de treinta mil firmas al jefe de gobierno, y con estas firmas decida el jefe de gobierno, convoca plebiscito. Si el jefe de gobierno no lo quiere hacer porque es su facultad, solamente de él, es algo que está muy mal de la ley de participación ciudadana, que la vamos a modificar, él ya tendrá la responsabilidad con los habitantes de la ciudad de darles la espalda y de no convocar a plebiscito en un tema tan importante como el tema del reglamento de tránsito. ¿Y no habrá problema ahí porque ya ve que luego las pandillas y los cuates se juntan y le echen montón a Morena y no pase esta ley? Bueno, si no pasa, no, si no pasa es porque el jefe de gobierno no quiere, porque sería su facultad. La ley de participación ciudadana nos dice, para convocar a plebiscito se tiene que juntar el punto cuatro por ciento del padrón electoral, estos son veintinueve mil firmas. Nosotros vamos a entregar más para que no haya detesto. Y el jefe de gobierno es el facultado para pedirle al Instituto Electoral del DF que se convoque al plebiscito. Pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a levantar más de veintinueve mil firmas. Se las vamos a llevar al jefe de gobierno y ya será facultad del jefe de gobierno que la meta a su cajón y le dé la espalda a los capitalinos, no le importe la opinión de los capitalinos, o que lo lleve al Instituto Electoral y que diga, vamos a solicitar un plebiscito para este reglamento. Pues ojalá que se hiciera de esa manera, pero yo lo veo muy chipotudo, como dicen, como están todas las calles de la Ciudad de México. Bueno, también estamos amparando a los habitantes del Distrito Federal, vamos a hacer un amparo colectivo, para quien se quiera amparar, vaya cualquiera de los módulos de los diputados de Morena, para que se metan al amparo colectivo, porque no podemos permitir esta irresponsabilidad. Hoy nos visitaron unos compañeros que son de los grupos de motos, de los club de motos, de motociclistas, igual están enojadísimos con el reglamento. Sí, porque además como que los quieren tatuar prácticamente, ¿no?, como si fueran ganado. Así es, exactamente, pero también están enojadísimos, entonces hay una gran molestia. Además, insisto, hubo multas que subieron hasta 700 por ciento. El gobierno de la ciudad y el PRD y sus partidos aliados nos quieren vender la mentira de que es para salvar vidas, pero no se salvan vidas subiendo multas 700 por ciento, ni dándole la concesión a empresas privadas. Se salvan vidas cuando hay educación vial, cuando hay trabajo con los automovilistas. Cuando se crea conciencia social, ¿no? Se crea conciencia y cuando se capacita a los agentes de tránsito para que realmente infraccione el que está cometiendo una falta al reglamento y no quien nada más va a utilizarlo del reglamento para hacer más corrupción, porque eso es lo que va a ocasionar estas multotas. Que fíjate, diputado, que hace hace un rato andaba yo por la colonia Roma y estaba un motociclista de esos de tránsito, pues parado en la esquina esperando a que pasara alguien para echárselo, ¿no? Este, y una moto de esas chiquitas, que no creo que sean del gobierno del sitio federal, porque yo no he visto que entreguen ese tipo de motos. Y preguntando ahí, ya insistiendo con algunas de las personas que estaban por ahí cerca, me dicen que es un policía pirata, de estos policías que están pues autorizados por los altos mandos y que es conocido por los mismos policías de la zona y que no pertenece a la corporación, pero sí anda, obviamente, pues tiene su patente de corso, ¿no? Para andar infraccionando y sometiendo ahí a los ciudadanos. Con esto que está sucediendo en la Ciudad de México, te lo estoy comentando, porque lo que me llama mucho la atención es como que se están dando muchos patentes de corso, ¿no? Muchas concesiones, se están concesionando las calles, se están concesionando el cobro de derechos, y ¿qué debe hacer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para frenar estos abusos que se están dando? Bueno, primero visibilizarlo, exigirle al gobierno de la ciudad que ya deje a un lado los negocios y que se pongan a gobernar para todos los capitalinos, y estar señalando todo el tiempo, señalando, señalando, y llamando a cuentas a los funcionarios del gobierno de la ciudad. Esto que dices, pues, ojalá que esté escuchando Irá Malmeida, el Secretario de Seguridad Pública, pues para que vea qué está pasando con esto de los de los agentes de tránsito piratas, porque ya hay piratas, en por todos lados hay diputados piratas que se roban el dinero del presupuesto, y ahora también hay hay policías piratas. Sí, andan vestiditos con su uniforme amarillo, con su insignia de que ellos pueden infraccionar, y yo no me explico, realmente no me explico que la autoridad no se dé cuenta de que hay agentes apócrifos o piratas. Sí, se dan cuenta, pero lo solapan, porque les entran los mochis a los funcionarios de alto nivel de la Secretaría, por eso lo solapan. Sí, me estaban platicando precisamente eso, que pagan una cuota semanal porque se les permita trabajar. Bueno, fue lo que me dijo ese señor, que porque le permitan trabajar. Entonces, yo me le quedé viendo, perdóname, diputado, que te esté contando esto, y que me dé risa, pero me le quedé viendo porque dije, ¿cómo es posible que está hablando de trabajar cuando lo que está cometiendo es un atraco a los ciudadanos? Es un atraco, es un atraco permitido, solapado por la autoridad. Pero fíjate de qué tamaño es la perversión o la corrupción que ya no perciben qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, ya están mezclados, ya los que deben de hacer el bien hacen el mal, ¿no? Los que deben de ir por los ladrones son los que asaltan a los ciudadanos. Sí, una locura. Entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos para podernos unir a esta jornada y evitar que se siga actuando de esta manera? Porque la misma ley establece que nadie está obligado a lo imposible. Estas multas que se están imponiendo, pues hay vehículos que no valen ni diez mil ni quince mil pesos. Imagínate, te ponen cuatro o cinco de esas multas, pues, ¿a dónde? Ya les vas a decir, ay, quédense con mi coche porque valen más las multas que lo que vale mi coche. Eso es lo que va a ocurrir otra vez, pegándole al que menos tiene, pegándole al que apenas y puede darle mantenimiento a su carrito, ahora pecharle gasolina, porque también el tema de la gasolina está por las nubes y encima de todo les van a decir, pues, déjanos tu coche empeñado porque vale más las multas que el coche. Verdaderamente es una aberración, es un contrasentido, además va en contra del discurso del jefe de gobierno. El jefe de gobierno, hasta los cuatro vientos, ha dicho que está muy mal, que solo le aumenten dos pesos al salario de los trabajadores. Ah, pero lo que le corresponde hacer al gobierno de la ciudad, que es el reglamento de tránsito, ahí sí le meten el diente a los capitalinos, pero lo bueno es que está Morena, porque Morena está defendiendo a los capitalinos. Diputado César Cravieto Romero, tú eres coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del sitio federal. Recuérdale a quienes nos están escuchando a dónde pueden acudir y cómo pueden sumarse a esto que están haciendo ustedes. Bueno, estamos los diputados de Morena visitando las distintas colonias de nuestros distritos, el partido también está sumado en ello para sacar firmas para hacer el televisito y para hacer una encuesta para que, como el jefe de gobierno dice que la mayoría de los capitalinos está a favor del reglamento, nosotros a través de la encuesta le queremos demostrar al jefe de gobierno que está equivocado, que la mayoría de los capitalinos está en contra del reglamento, pero no queremos que sea el dicho de Morena, queremos que sea el dicho de los capitalinos. Entonces, que estén atentos porque vamos a pasar a sus casas a que nos puedan responder la consulta que estamos levantando, que nos puedan firmar para pedir el plebiscito y además que quieran ampararse, también firmen para ser amparados en el amparo colectivo que va a ser Morena. Bueno, pues ojalá que no haya ahí también piratas o apócrifos, ¿no? Que se presenten con el membrete de Morena y resulte que sean del gobierno del sitio federal para ir a recabar la firma de aquellos que no quieren el plebiscito, porque ya ves que son capaces de hacer un plebiscito para ver si se hace o no se hace plebiscito. No, también le pedimos respetuosamente al jefe de gobierno que sea consecuente con lo que dijo en campaña. En campaña él dijo, decidamos juntos. Entonces, le estamos tomando la palabra que decidamos juntos con la mayoría de los capitalinos. Pues ya están, ahí está la información. Aquellos que nos están escuchando ya saben que se pueden acercar a los módulos de Morena o si no van a estar llegando a sus casas para darle la información. Diputado César Carabierto Romero, agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y como siempre te reitero la invitación a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas que tienen en agenda. Cuando me invites ahí estoy contigo con mucho gusto. Un fuerte abrazo para ti, para tu auditorio y lo mejor para este año dos mil dieciséis.